viajeros muy buenos días estamos en flagstaff arizona el hotel se quedó vacío por la mañana bueno mucha gente recuerden que esto es una parada para ir al gran cañón mucha gente salió desde temprano y cuando nos levantamos estamos cansadísimos ayer nos levantamos un poco tarde estaba ya vacío nos vamos a alejar de la ruta 66 nos vamos de aquí al norte vamos a cruzar todo Utah y vamos a llegar hasta Idaho donde están las papas de Five Guys aquí por el hotel pasamos a comprar un café en una cafetera que se llama El Matador y tiene muy buen café y se mira muy bien aquí todos están bueno ellos los llaman rosticería pero aquí todos están su propio café y bueno es una tienda si son amantes del café como nosotros pues pasen y veanlo y si no han visto los vídeos del café de Colombia que están arriba vamos al norte vamos a darle vamos cruzando el territorio de la nación navajo esta es una de las grandes reservas de los indios norteamericanos dos tres dos tres cuatro dos cuatro tres dos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y ya de aquí para juntarse con la Interestatal falta también como 80 o 90 millas. Entonces aquí es un punto para que carguen gasolina. Si se quedan ahí arriba no hay nada. Amigos hemos llegado a Salt Lake City. Y estamos impresionados. Esta opción. Pero pasamos a comer. Aquí es el lugar que está atrás de nosotros. Se llama The Red Iguana. La iguana roja. Y está aquí desde 1985. Y al parecer es muy popular porque ha salido en la tele. Ha salido en el Food Network. Tiene awards. Premios. Ofrece comida tradicional mexicana. Tienen siete variedades de mole aquí. Y se habló en cadena nacional. Cuando empezó la pandemia en marzo. La primera semana de que cerraron el restaurante. Bueno, tenían órdenes. Venías por tu orden. Les llamabas, hacías tu orden. Recogías. Hicieron diez mil órdenes la primera semana. La semana que volvieron a abrir después de la pandemia. Estuvieron cerrados más de cien días. Y el primer día que abrieron. Tuvieron más de diez mil órdenes de curbside pickup. Pues vamos a probarlo y regalarles un poco de Salt Lake City. Amigos, vamos saliendo del Red Iguana y delicioso. Muy rica comida. Unas enchiladas potosinas para empezar con guacamole. Quesito derretido encima. Bueno, queso sadero encima. Y yo pedí unos chilaquiles de mole poblano y salsa española. Y estaban deliciosos. Tenía huevito revuelto con chorizo también. Y aguacate y crema. Yo pedí una carne asada la tan pequeña. Que de carne asada no tiene nada. Ni de tan pequeña tampoco. Era un New York Strip de diez onzas. Término medium rare. Con una enchilada de la salsa clásica que tienen aquí. Está muy buena esa salsa. Guacamole, frijolitos refritos, tortillas recién hechas a mano. Y para cerrar con broche de oro un flan. Un flan y venía con crema batida y fresas frescas. Muy, muy rico todo. Recomendado. Ya veo por qué ha ganado premios este lugar. Y en cantidades muy grandes, sí. Vale la pena. La gente muy amable. Los meseros muy amables. Te atienden muy bien. Te tratan muy bien. Definitivamente se los recomendamos. Seguimos. Nos faltan tres horas de camino a uno. Amigos, hemos llegado a nuestro destino de esta noche. Es casi, bueno, faltan unos minutos para la medianoche. Rexburg, Idaho. De aquí estamos suficientemente cerca para nuestro siguiente destino de mañana. Y nuestra recomendación de hospedaje es un motel 6. O un estudio 6. Y es muy nuevo. Las instalaciones están bonitas. Así que aquí termina nuestro día. Y mañana temprano vamos a seguir con esto. Vamos a darnos un baño y alistarnos. Esto es Mochilazo. Yo soy Luis. Y yo soy Gary. Nos vemos mañana. Va a estar bueno. Bye. Vamos rumbo a Yellowstone National Park. Viajeros, como siempre, muchas gracias por ver este video. Si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Den un like si les ha gustado. Y compartan con los viajeros a quienes pueda servir esta información.